Alcalde, buenos días. Una importante labor realizando el día de hoy acá en la localidad de Escope. Claro, como alcalde provincial y también médico, y es rotario, he venido a hacer un agradecimiento, una bienvenida a la vez a nuestros amigos rotarios de la ciudad de Trujillo. Están acá presentes desarrollando una jornada que previamente ya se había organizado, en la que consiste en audiometría, tocas el examen del oído y también la donación de audífonos de acuerdo a la audiometría al examen que se haga nuestro pacientito. Tengo conocimiento de que se han escrito 70 pacientes del distrito de Escope. Hay unos que han venido de otra parte de la provincia, entonces yo creo que buenamente van a tener acceso a esta atención. Esto es algo muy singular que se da en la provincia de Escope. Y le diría también anuncio que con ellos vamos a reactivar nuestro Rotary Club de Casagrande. Alcalde, en un mes ya obviamente haciendo una proyección y una labor social con una importante institución que es el Rotary Club. Es un club internacional, un club de servicio. Y así, pero vení demostrando hace muchos años y hay muchos programas para este club, por la ONU. Yo creo que... Y por supuesto, todas las actividades son gratuitas totalmente. Lo importante es empezar así como si es el lema de Rotary, ¿no? La felicidad es servir al prójimo. Más felices que hacen servicios que lo reciben, ¿no? Se beneficia más, se beneficia más el que mejor sea. Así es. Siempre Rotary Club ha sido una institución que siempre ha proyectado el apoyo a los que más necesitan. ¿Qué tiene que decir al respecto de la buena labor en coordinación con la alcaldía provincial? Mira, la alcaldía es una actividad de servicio nacional. Entonces, si hay un Rotario en esa municipalidad, sabe lo que es el servicio. Y nosotros como Rotarios, en este caso Rotary Club, no, cinco clubes Rotarios de Trujillo, estamos apoyando esta labor. Porque este año tenemos un lema, iluminamos a Rotary. Y tenemos una campaña para que el mundo pueda oír. ¿No? Entonces, como Rotarios, nuestra labor es servir. Y gratuitamente, vuestro alcalde, ha sido Rotario, estábamos también en el servicio. Y me ha gustado escucharle que quiere activar Casa Grande, cuando tuvo un auge muy grande con el doctor Cabrera Toro. ¿Habrá otras proyecciones? Sí, hay más. Sí, perdón. Tienen los programas para... Los programas que se vienen también, y estamos hablando ahora, están relacionados estrictamente a aquellos que le faltan la mano. Nosotros tenemos un programa también, que es... El programa se llama Dar una mano, dar esperando. Se trata de donar unas manos ortopédicas, mecánicas, que son para personas a partir de los dos años, a más, y que tengan, como mínimo, desde la altura de acá del codo, hacia arriba, hacia adelante, unos 12 centímetros. Es una prótesis totalmente removible, y es mecánica, 100% y es muy útil. Y con esa mano, muchas personas van a poder volver a escribir, a escribir, a manipular, hasta volver a comer, coger cucharas, a poder manejar bicicletas, muchas cosas que puede ser consumidos. ¿Cuánto más o menos se tiene tentado realizar esta importante campaña? Esta campaña ya hemos hecho la primera entrega el día 26 y 27 de enero. Ha sido la primera entrega. Han sido 18 las personas beneficiadas, pero en este plazo estamos pensando en unos 9 meses, tener una mayor captación, y depende del grupo que tengamos, mandamos la lista y nos mandan la cantidad de manos que necesitamos. Obviamente esto en coordinación con la Municipalidad de Escópedes. Claro, también. Es totalmente gratita, es una donación totalmente gratita. Alcalde, ¿qué piensa respecto a este gran proyecto y gran apoyo? Bueno, para mí ya no es novedad como exintegrante de Rotary Club, Club de Servicio de Névera Internacional. Y, por ejemplo, mira, la vacuna de Rotary, la vacuna del Apolio, la cría Rotary, va a todo el mundo para los niños para evitar el Apolio, ¿no? Bueno, en verdad nos ha resultado un poco de bastante pena, porque ya Rotary de Pichanaki, con el último caso. Ciento viejas con Pichanaki, claro, el último caso en el Perú. En el Perú. Y en el Sudamérica. Y después nos ha sido orgullosos los Rotary de haber aportado a la erradicación del Apolio en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que están haciendo nuestras mil Rotary ahora, lo que dice el amigo, es joven, ¿no? Sí, es un Rotary. Nosotros comemos la Rotary. Es de, ya miran, dado prácticamente 12 prótesis, ¿verdad? 18. 18 prótesis. No, yo creo que esta campaña va a continuar. No se le imaginen estos rubros. Hay otro programa más que Rotary también beneficia a la comunidad, ¿no? Intercambio de casera. Así es, así es.